¡Hola! ¡Buenos días! Hoy nos unimos al reto de nuestra embajadora Elena Furiase y haremos un LUT BRILLI BRILLI, a ver cómo nos queda. Para empezar ya yo he preparado mi rostro con mi necesidad de despierta tu belleza, que me he colocado. Me he colocado nuestra crema reparadora de Anew para el día que tiene protector solar de 50, me he colocado nuestro polvo base en crema, dos en uno. Me he colocado el corrector de mar para ojeras, que ya tienen la presentación nueva, que es corrector iluminador y está muy buena. Yo al terminar este ya usaré el nuevo. Y entonces me he colocado también como base el brillo nutritivo, también que tenemos de Avon True Color, que está muy bueno, con vitaminas para las que tenemos los labios secos. ¿Muy bien? Entonces, ahora sí, vámonos al LUT BRILLI BRILLI. Yo voy a usar como sombra de ojos, primero, me he decidido por los tonos morados. Vamos a ver cómo nos salen. Me voy a colocar primero el color Fire Magic, Fire Magic, ya se los muestro. color moradito claro, a ver. Así. Un poco, luego del otro lado. Muy bien. Bien. Para que quede mejor difuminado, me doy un poco con el pincel. Muy bien. Del otro lado. Para que me quede uniforme. Perfecto. Un color claro para el día. Miren qué tal. ¿Les parece? Muy bien. Y ahora, para delinear, voy a usar un morado mucho más fuerte. Y este es, a ver, la cajita que se los muestro mejor. Este es el Sunny Boom. ¿Vale? Con el pincel de delineado. Yo. Sobretodo. Ah. A ver. Aquí. Tco y mo Carter playa. Hoy, por lo que tiene. Me sale un poco que esto de hacerlo con el móvil. Solo Elena puede hacerlo Solo Elena Furiace A ver el otro Ahí voy Bien ¿Qué tal? Limpiamos un poco aquí ¿Qué tal? Muy bien Si ahí en el video no se ve muy bien Les enviaré una foto, ¿vale? Luego, para terminar los ojos También uso otro de los Imprescindibles que vienen En el Neceser Despierta Tu Belleza Que es la Máscara de Volumen Para todas aquellas que les gusta Que las pestañas le queden bien marcadas Recomiendo esta Es la mejor Muy bien La otra Muy bien Yo me pongo siempre un poco de abajo Para abrir un poquito más la mirada Muy bien Y para terminar Yo he elegido para los labios Un tono Entre nude y morado Que es el Celestial Crush Que es el Listo Para aquellas que les gusta el maquillaje En colores pasteles Estamos listas ¿Qué tal? Las reto a todas A hacer su maquillaje Brilli, brilli Y mañana les mostraré uno más Bum Más colorido Besos Adiós Adiós Más colorido